Es que merecí, es que merecí y a siempre duro Riva andar, mi riva, brigo Mónate, jolo, pena, masa Tachiga, casa, cheio, dor Sorosí es mi amor, rutina Sai cero, diganote El objetivo era un solo Trabajar para poner cada día Días para correr, semanas para entrar Meses están llegando, se pasa Si pensamiento nunca camura Es fácil de todo que pepó yo feliz Mas amor, de que bom Por dejar vivir la mentira Por dejar vivir la ilusión Por dar cabo de ese corazón En cuanto a fazer todo que pepó no arcafasou A bobo pasa el tiempo, todo siempre está enganado En cuanto a fazer todo que pepó no arcafasou A bobo está en casa con tu amistad ahí Es que merecí Es que merecí Es que merecí Menina no no Es que merecí No no Es que merecí Es que merecí Menina no no Es que merecí Es que merecí No no Es que merecí Es que merecí Gocituro ya descubriñor de la soñaca Declaro que sos su, alguien que está a amar Alguien que confía en él, alguien que apoye en él Alguien que está a pensar, me arrasó pa' él Eca mereci, eca mereci, no Eca mereci, viñina, no, no Eca mereci, eca mereci, no Eca mereci, menina, no, no Eca mereci, eca mereci, no Eca mereci, uu, no, no Eca mereci, eca mereci, no Vamos morir, menina Vamos morir, que sos el que la menina Eca mereci, wey O que duelo Ochei Yo y muere que sos el que sufre E deixa bebe pa' morir, bo' E deixa fumar pa' morir, bo' E perdi amigo, pa' morir, bo' Oji je perdi tudo, pa' morir, bo' E faze tudo, pa' morir, bo' E deixaba tudo, pa' morir, bo' E briga com familia, pa' morir, bo' Oji je perdi tudo, pa' morir, bo' Eca mereci, eca mereci, no Eca mereci, menina, no, no Eca mereci, uu, no, no Eca mereci, eca mereci, no Eca mereci, menina, no, no Eca mereci, eca mereci, no ¡Suscríbete al canal!